Una de las cartas fuertes por parte de Querétaro dentro del atletismo de los Juegos Nacionales con ADE 2022 es el saltador de altura Erick Portillo. Su trayectoria y resultados lo avalan y está listo para subir al podio. Erick Portillo cuenta con 21 años y ganó oro en los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali, resultado que le dio el pase directo a los Panamericanos de Santiago 2023. El atleta espera seguir sumando puntos en el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. RTQ